Yo soy Andrea Arias y soy exoficial del Ejército. Bueno, yo soy Lina Cardona, estoy interpretando al personaje de Andrea Arias y les quiero contar que el proceso para llegar a este personaje fue muy bonito. Yo estaba radicada en Miami, ahí fue que me avisaron el 1 de enero, me avisaron sobre este personaje que iba a entrar a la serie, hice el casting, lo grabé desde allá y bueno, el 8 de enero me dieron esta maravillosa cosa. Admiro mucho de mi personaje, la berraquera, que es muy frontera, es muy fresca, es muy buena onda, eso me encanta, además que es una berraquita. Yo me siento súper feliz de ser parte de esta gran producción, tenía la verdad que muchísimas ganas, porque además es una producción que la gente le activa mucho cariño, entonces me honra muchísimo participar en esta serie. No, 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 Carlos, el tipo que intentó matarme está allá afuera con toda mi información, con todos mis datos y yo lo que menos quiero es que él vaya a quiera vengarse por lo que le pasó a su hermano y termine lo que empezó aquí en el hospital. Bueno, cuando estoy descansando y estoy en el canal o pues en horario laboral, estoy estudiando o estoy compartiendo con mis compañeros, estoy leyendo, pero si estoy en casa descansando, estoy también estudiando o si no compartiendo con el equipo de mis. El momento que más atesora mi corazón es, sin lugar a dudas, el momento que nació mi bebé. El día de mi parto ha sido el día más feliz de mi vida. A mí lo que sí me importa es cómo me estoy sintiendo. Yo me siento muy bien con usted. Me encantan sus ojos, sus labios, sus besos, sus abrazos, todo. Pero lo que más, 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 más me gusta es su corazón. Así que en lugar de estresarse pensando qué somos y qué no somos, relajemos, vivamos esto tan bonito, tan bacano. Bien. ¿Me parece? Me parece perfecto. Cuénteme qué está haciendo y yo le ayudo.